14 minutos, ahora sí le vamos a dar los muy buenos días al ingeniero Alejandro Bonadeo, vicepresidente de la Asociación Mundial de Ingenieros Agrónomos. Bueno, estuvo participando la semana pasada en el Congreso Brasileño de Ingenieros Agrónomos realizado en Brasil. Ante todo, buen día. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia? Bueno, como siempre, un gusto. Buen día, Rodolfo, Claudio y toda la audiencia. Bueno, la verdad que ha sido, a ver, un gusto saber que has estado por allí. Además, con semejante representación, Alejandro. Sí, la verdad es que fue todo un desafío que los ingenieros agrónomos de Brasil asumieron. Es el primer evento híbrido con presencialidad y por los medios audiovisuales y utilizando toda la tecnología de toda América, desde Canadá a la Argentina, que se desarrolla como los congresos que hacíamos en distintos países, ¿no? Así que ha sido un desafío de cómo llevar adelante esta actividad de transmitir el conocimiento, de marcar los distintos ejos sobre la política que tiene que ver con la profesión de ingenieros agrónomos y en el marco de este encuentro en Florianápolis. Correcto. Básicamente, ¿cuál es la realidad que se observa allí en Brasil comparado con la realidad argentina? No, digamos, la problemática es global y si bien hay ciertos tópicos que tienen que ver con la pandemia, hay algo que nos une, que la producción nunca paró en ninguno de los países y dentro de la producción el ingeniero agrónomo tiene la responsabilidad y por otro lado la habilidad para poder llevar adelante todo el asesoramiento que los productores de cada punto de los países de América en este caso requerían. Entonces, esto hay que marcarlo muy claro porque las góndolas en los supermercados, en los negocios de barrio o en las estructuras más grandes, fueron abastecidas continuamente porque la producción nunca paró. Yo, digamos, hago mucho énfasis porque fíjense cómo el mundo cambió en este aspecto de la movilidad, de las actividades, pero tanto la salud como los alimentos no podían parar, siendo el alimento el primer medicamento, como decía Aristóteles. Entonces, hay un contexto donde el ingeniero agrónomo por ahí pasa invisible y esta es nuestra responsabilidad desde la Asociación Mundial de Ingenieros Agrónomos, no solamente estar para solucionar los problemas, sino para anticipar los cambios. Y en este mundo en transformación, como decía el eslogan del 32º Congreso Brasileño de Agronomía, desafíos en un mundo en transformación, los ingenieros agrónomos tenemos para decir mucho y para hacer mucho. Correcto. Y hablando justamente de un mundo en transformación, en estos días se estaba realizando lo que tiene que ver con esta cumbia climática y evidentemente la profesión tiene también mucho que ver en lo que es el medio ambiente, ¿no? Sí, sí. Nosotros, digamos, como Asociación Mundial de Ingenieros Agrónomos, trabajamos unidos a FAO y hemos generado varios documentos presentados en Roma donde la visión de lo ambiental tiene sus aristas siempre con esta cuestión no menor que es la producción. Este equilibrio de ambiente y producción de una manera sostenible y sustentable, siempre lo sostenible involucra a las personas. Entonces nosotros abrigamos este concepto de sostenibilidad y no de sustentabilidad. Es lo que nosotros manifestamos. A ver, todo nace desde las bases. Por eso yo siempre, por más de estar en una estructura a nivel mundial, siempre voy a lo local. Nuestro Círculo de Ingenieros Agrónomos de Tandil, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires, va trabajando en estos ejes. Y eso a nivel nacional y por ende a nivel internacional. Pero vuelvo a que las bases es donde en el día a día las problemáticas se ven reflejadas. Y digamos, por mi inquietud, he llegado a reconocer que las problemáticas realmente son pocas y comunes a lo largo del mundo con un punto de interacción en lo local. Así que la pata local para mí es fundamental y esta interacción no es menor. Ingeniero Alejandro Bonadeo, gracias por estos conceptos, por este diálogo aquí con la radio, con el canal del eco. Y por supuesto estaremos en contacto. Muy amable. Como siempre a disposición, muy atento, saludo a toda la audiencia y siempre bregando porque los ingenieros agrónomos tengan su lugar. Muchas gracias. Gracias Alejandro. Alejandro Bonadeo participó del Congreso Brasileño de la Ingeniería Agronómica. Recordamos que el ingeniero Bonadeo es vicepresidente de la Asociación Mundial de Ingenieros Agrónomos. Nada menos. Exactamente, y fue el único argentino que participó como expositor precisamente en este Congreso destacado. Es grosso. Exactamente. Es grosso. Porque la verdad que ha logrado estar presente en los lugares más importantes de representación de la ingeniería agronómica del mundo, el ingeniero Bonadeo. Exacto, y también evidentemente continúa con su actividad en el ámbito privado después de haber pasado por la función pública como empresario. Gracias.